Muchísimo gusto tener la posibilidad de abrir la conversación en este momento con Camila. Ellos son Pablo, Mario, Mario, Pablo. Qué gusto escucharlos, queridos. Les mando un abrazo fuerte a los dos. ¿Sabías, querido? Buen día. ¿Qué tal? Feliz, feliz de poderlos escuchar y de platicar de este sencillo que están dando a conocer, que se llama Te Confieso y que es parte de su nuevo disco. Es prácticamente el primer sencillo, ¿no? Después de Cianuro y Miel, porque Cianuro y Miel lo numeraron con el cero. ¿Estoy en lo correcto? Fíjate, qué buena forma de explicarlo. Ni nosotros habíamos entendido cómo decirlo. Pero sí, Cianuro y Miel fue una canción que liberamos antes de sacar el primer single, como para tener un acercamiento con las plataformas digitales y poder empezar a levantar la audiencia por ese medio. Pero sí, te confieso, es el primer single oficial de este nuevo disco que saldrá en mayo de Camila. Y que tengo entendido, y también por la canción misma después de escucharla, regresan al punto de partida, digámoslo de esa manera, ¿no, Mario, Pablo? Sí, Javier, justamente es una canción que retoma los inicios de Camila, es una balada orgánica, y sin embargo tiene algunos elementos que la llevan a 2019, tiene un sonido actual, y es lo que tratamos de hacer en este disco, tratar de mantener la esencia y lograr modernizar el sonido de Camila. Esta canción ya la habían estado cantando con Rosa Negra el año pasado, ¿no? En Puerto Rico, yo vi una presentación en Puerto Rico, y esta canción ya la venían cantando, ya la venían presentando, ¿no? Sí, es una canción que escribí con Edgar Seranzi hace ya un par de años, y buscando qué sacar nuevo, nos pareció bueno rescatar este tema que inicialmente era para otra banda, pero nos sentimos muy contentos porque, la verdad, pues, no sé, hija, la vida se acomoda de forma perfecta para arreglarnos la oportunidad de cantar a Camila canciones que igual siempre fueron para nosotros. Héctor Egrinche, la producción también regresa, que es parte también importante del sonido de Camila de los inicios. Sí, con Héctor Egrinche compuse Yo Quiero para el primer disco de Camila, y ahora, como que siempre de Camila habíamos tomado la producción al 100%, en mi caso había producido todos los discos, y ahora dije, vamos a darnos la oportunidad de trabajar con alguien que admiramos, que nos complementa. Pablo y yo estuvimos, obviamente, en todo el proceso, somos productores también, pero Héctor Egrinche es una pieza importante en este nuevo sonido. La tecnología que hay ha avanzado mucho desde que comenzó Camila hasta ahora, así que siento que este nuevo disco suena mucho más poderoso, porque la tecnología suena mejor. Hemos aprovechado todos los sonidos electrónicos para combinarlos con los sonidos acústicos. Yo creo que la idea es no perder la esencia, poder continuar con canciones que nos parecen escalofriantes. Camila es una banda que, siempre lo he dicho, no se prostituyen, no estamos aquí por casualidad, tenemos algo importante que decir otra vez, y por eso estamos de vuelta. Pablo, leía que esta canción es una de tus predilectas de este disco. ¿Por qué? Sí, es una canción que siento que tiene mucho feeling, que la letra es muy cruda, muy honesta, y la melodía me gusta mucho y me encanta cómo quedó el arreglo, la producción. Siento que es una canción muy redonda, y complementada con el video, siento que la llevo a otro nivel. Prefiero herirte a mentirte, Mario, es la esencia de esta canción, ¿no? Sí, sí, sabes que se me quitó el miedo de decir lo que pienso de frente, Javier. Entonces, este disco está cargado de verdades incómodas, de situaciones que viví en el pasado, que no dije, y en esta ocasión tengo ganas de decirlas. Hay una canción que se llama Energía, que ya la van a ver también en el transcurso y en el desarrollo de este nuevo disco, que es muy, muy fuerte, muy fuerte, que mucha gente se va a identificar. Hay una canción que se llama Nueve Meses, que habla del segundo embarazo de mi mujer, que fue muy, muy complicado, muy desgastante. Y así hay una canción que se llama Sobreviviendo también, que habla de cómo mi hijo pequeño, no sabía decir su nombre, pero aprendió primero por ese amor incondicional, el de su héroe, que era su hermano mayor. Entonces, nos hemos dado a la tarea con esta nueva etapa que Pablo y yo estamos viviendo como papás también, y esa serenidad que encuentro ahora en mi alma para poder hacer canciones que hablen del amor desde otro punto de vista. También queremos contrastar mucho el lenguaje que está sucediendo hoy en la radio. Creemos que Camila es una banda donde el común denominador es la poesía, y en esta ocasión la explotamos al máximo. Te refieres a lo que pasa con las letras del género urbano, la mayoría, ¿no? Sí, en general, en general siento que falta esa profundidad, lo cual no está mal porque quizá la música para bailar debe ser así, la gente no quiere escuchar, solamente quiere mover el cuerpo, hay música para todo, pero creo que la inspiración nos ha regalado y nos ha dado la oportunidad de cristalizar tensiones que nos parecen aún más poderosas de lo que habíamos escrito en el pasado. Así que no queríamos quedarnos con las ganas, creemos que es un buen momento en la industria para llegar con un material que suena fresco, que tiene profundidad, que puede recordarse un poco a esa nostalgia de lo que Camila hacía al principio, pero también te puedes dar cuenta que si pones Abrázame, y con este confieso va a ser una evolución sónica muy grande. Pablo, ¿acarician otros géneros dentro de este nuevo disco, aunque la balada es la esencia del material? ¿Con qué jugaron musicalmente hablando? Bueno, en Camila siempre hemos tenido esos elementos como de blues, de rock, pop, soul, y bueno, ahora con la producción de Ettore Grenzi hay algunos sonidos electrónicos, hay mucha programación, algunas cosas bastante sutiles, pero que le dan un sonido distinto, por ejemplo, te confieso, gran parte de la canción es una batería programada, son sonidos de programación, y creo que eso le da un sonido fresco al disco y a las canciones. Entiendo. Oigan, el video lo grabaron en Venezuela, ¿verdad? ¿Por qué? El video lo grabamos en Venezuela porque Nuno Gómez, el director del video, es venezolano, tiene un crew increíble, me atrevo a decir que este es el video con mayor producción que hemos hecho hasta ahora, se hizo con un equipo maravilloso ahí en una playa de Venezuela, sentimos que siempre que hacemos una canción, Pablo y yo nos quedamos muy contentos con el resultado de lo que hicimos en la parte musical, y rara vez el video nos parece que ha llegado a complementar al 100% la idea que teníamos, y en esta ocasión nos sentimos muy muy felices porque creo que el video está del nivel de lo que hicimos en la música en esta ocasión, creo que sí, ahora las partes alrededor de la música están siendo muy poderosas, las fotos, el arte del sencillo, el video, todas las herramientas que van acompañando la canción que hoy en día la industria pide, porque es un momento donde todo es audiovisual, entonces invertimos mucho más en la producción del video y creo que quedó divino. Aparte debutan en la actuación, ¿no? No aparecen tocando ningún instrumento ni cantando, ¿no? Ahora entiendo por qué lo defines así, Mare. Sabes que siempre fuimos negados a actuar, dijimos, no, nosotros no somos actores, somos solamente músicos. Y hace un tiempo un productor en Hollywood me dijo, oye, yo te quiero para actor de una película. Y dije, bueno, la vida me está ofreciendo esto, voy a tomarlo, me metí a clases de actuación, fue un curso rápido, al final la película no se ha hecho, pero yo tomé esa oportunidad para, ahora que el director del video dijo, ¿qué pasa si actúan? Dije, vamos a hacerlo, ¿qué importa? No es una actuación tal cual, no tenemos diálogos, la canción habla por sí sola, pero sí nos hicimos a un lado a la hora de tocar y quisimos contar una historia y la verdad quedó linda. Eso está buenísimo. Van a iniciar gira, me imagino, con este disco, ¿no? Sí, vamos a iniciar yo creo que a mediados del año la gira, el disco sale el 17 de mayo, y simultáneamente vamos a estar haciendo la gira Cuatro Latidos con Sin Bandera, que ya tenemos pues bastantes fechas de aquí hasta noviembre, vamos a estar este 4 de mayo en la Arena Ciudad de México, y vamos a estar también en Guadalajara el 13 de febrero y Monterrey el 14, vienen muchas fechas y va a estar bueno poder llevar en paralelo las dos giras. Pues siempre es un placer platicar con ustedes, queridos. Les mando un abrazo fuerte y espero verlos pronto en persona y seguir conversando acerca de su música, que es sensacional. Javier, querido, pues nos vamos a ver muchísimo este 2019, venimos con una canción por mes, así que estaremos muy, muy en contacto y gracias por la entrevista. Al contrario, Mario, te abrazo con cariño. Pablo, éxito, hermano. Igualmente, Javier, te mandamos un abrazo grande. Igualmente, gracias de verdad por la conversación, gracias. Gracias. Ellos son Mario, Pablo, Camila.